Música Quizá viendo estas imágenes, uno imagina que estamos campo adentro. El silencio se puede sentir y las costumbres de campo están a flor de piel. Pero lo cierto es que estamos a 50 minutos de Capital Federal y a 20 de la Ciudad de La Plata, más precisamente en Villa Elisa y fuimos a visitar un lugar con características únicas. Acá estamos como en un lugar que te transmite estar a muchos años de lo que era antes este lugar. Bajás de la autopista, como les decía, muy cerquita, empezás ese camino sinuoso de asfalto y de repente te encontrás que se paró el mundo porque sigue estando como hace mucho tiempo. Es un campo que compraron mi papá y mi mamá. La idea de ellos era venir a disfrutar y estar tranquilos, cosa que resultó otra actividad. Pero sí, como que mantuvimos la esencia de lo que era esto hace muchos años. Este es un lugar con historia, con tradición. Nosotros ya hace 23 años que estamos dando clases con mi hermana Irene. Antes, habíamos sentado dos años antes con mi mamá, que tiene un pensionado. Cuidamos caballos de la gente que quiere venir a disfrutar. Así que más o menos se fue formando muy de a poco, muy paulatino. Y eso creo que también nos sirvió y nos ayudó también para ir aprendiendo de lo que es hoy Rincón Chico. Porque aquí la gente viene para montar, pero aprende a disfrutar el arte de la equitación y el cuidado del caballo de una manera muy especial. Esto es una escuela de equitación criolla y ya el nombre nos vamos ya para lo que es todo lo que tenga nuestra tradición, con lo criollo, con el campo. Nosotros con Irene y con mis otros hermanos lo hemos vivido de toda la vida, por suerte. Y nosotras somos las que encaramos esta escuela. Y la gente busca eso, es una actividad recreativa. Y no es nada más aprender a montar, sino todo lo que tenga que ver con el caballo. A nosotros nos resulta importante dar toda esa información porque uno va a poder también manejar tanto de arriba o de abajo el caballo, si sabe de comunicación, si sabe ensillarlo de una manera correspondiente. Entonces la idea es que además de montar y tener una técnica, que sepan el porqué de todo. No es montar con la mano izquierda y agarrar el rebenque con la mano derecha. Todo tiene un porqué. Muchos son los que vienen hasta aquí y en grupos muy reducidos viven su experiencia. Le preguntamos cuánto tarda una persona en aprender a montar. Eso es totalmente personal. Y muchos vienen con esa duda, muchos vienen con un objetivo muy concreto, o sacarles el miedo a los caballos, o quieren solamente que cuando van a una cabalgata, en algunas vacaciones, poder manejarlo. Y te das cuenta que sabes cuándo empezás, pero no sabes cuándo terminás. Siempre hay algo para aprender. Y el objetivo, con Irene, vuelvo a repetir, nosotros las clases las hacemos grupales, que es por edad. Y es un alumno que viene hace ocho años, que comparte la actividad con uno que recién comienza. Son heterogéneos y trabajamos sobre eso, que también está buenísimo. Bueno, depende del objetivo, pero yo no te puedo decir un mes, dos meses. Es lo mismo cuando vos hagas cualquier deporte. Va a tener tu capacidad física, tus movimientos, todo lo demás. ¿Y cuál es tu objetivo? Yo sigo aprendiendo con Irene, nos seguimos aprendiendo. No es algo fácil de encontrar, no hay bibliografía que haya de estas cosas, sino más de boca en boca. Muchas cosas las hemos mamado de mi mamá y de mi papá. Desde chicas nos han hecho que montemos bien, que tengamos en condiciones nuestros aperos. Los días de lluvia creo que era para no molestar, cuidarlos, engrasarlos y todo lo demás. Pero es totalmente personal de lo que quiera cada uno. Nosotros siempre decimos que muchos pueden montar a caballo. No todos saben andar a caballo. Surgen muchas dudas a la hora de saber a qué edad pueden comenzar los chicos. Nosotros tenemos alumnos de los cuatro años y ya montan solos. Obviamente tenemos un montón de alumnos nuestros que ya nos acompañan como ayudantes hace varios años. Y vamos dependiendo del nene. Lo que primero buscamos es que tenga el equilibrio y la conciencia de no soltar las riendas. Y ahí van, ellos van felices. Hay notables diferencias entre la equitación criolla y el estilo inglés. Adriana nos cuenta las particularidades de la equitación criolla. Yo creo que podría hablar mucho más de lo mío que de lo otro porque tampoco lo transité. Nunca fue algo que me llamó la atención. Son diferentes monturas. Nosotros está desde el recado, la montura chilena, la de pato, que es de nuestro deporte nacional, la victoriana. Entonces la apertura de piernas es otro, el encillado es otro. Las otras, hacer un deporte es mucho más liviano. Y el estribar, el largo de las piernas también es otro. Las riendas también son otras. Nosotros las manejamos con la rienda izquierda porque la mano hábil tiene que quedar libre, que se usaba generalmente para enlazar o cuando hemos peleado en grandes batallas. Esa es una de las grandes diferencias. En el próximo bloque seguimos desde Villa Elisa, en la provincia de Buenos Aires, conociendo un poco más de monturas criollas. Las hermanas Irene y Adriana Ripa Alcina son las que desde hace más de 20 años, desde su lugar en la provincia de Buenos Aires, difunden el arte de la equitación criolla. Irene nos cuenta cómo se empieza a transitar el camino de la equitación criolla. Las clases constan de una parte teórica, que en general es cortita, eso es la parte introductoria de lo que va a ser la clase de ese día, y después una parte práctica porque, por supuesto, todos venimos a andar a caballo. Nos gusta con Adriana, mi hermana, dar una explicación de lo que vamos a hacer, a veces a modo de cierre o a modo de comienzo. La diferencia entre los alumnos pequeños y los adultos simplemente son los tiempos y la manera de abordar ese mismo tema o ese mismo ejercicio. Digo los tiempos porque un niño de 5 años, quizás un ejercicio de galope, lo vamos a abordar de una manera diferente que el del adulto. De todas maneras, se trabaja lo mismo adaptado a las edades. Eso sería como la gran diferencia. La meta de los que llegan a Rincón Chico es, sin dudas, montar. Y cada persona es diferente para llegar a la madurez como jinete. Yo creo que una persona adulta o niño está madura cuando lo vemos nosotros, que posturalmente está bien, está firme y está ya consciente de qué cosas tiene que tener en cuenta preventivas y qué cosas para hacer bien. Por lo menos lo básico, porque hay jinetes que son muy miedosos y otros que nos dan miedo a nosotros por no ser miedosos. Entonces tenemos que ir equilibrando un poco eso, como para ya saber que ese jinete está maduro para hacer determinados ejercicios, como para pasar a otro nivel. Este sitio invita a quedarse. Y por eso, muchos tienen la costumbre, una vez finalizado el aprendizaje, de venir a montar aquí cada vez que pueden. Esto, más que un lugar de aprendizaje con un principio y un fin, es un lugar de pertenencia. Hay muchos alumnos que vienen hace muchos años. Algunos vienen un tiempo de dos años, tres, y hay alumnos que vienen como de nuestras ayudantes, que ya vienen hace diez años. Y se sigue aprendiendo, pero además hay como un lugar de pertenencia, un grupo en el cual no solo se aprende, sino que se pasa el rato, se pasa el día, se hacen amigos, se compran un caballo. Y así va generándose este sistema de empezar con una clase y terminar engrasando aperos a cada una tarde. Es un poco también nuestro motivo de trabajo, nuestra propuesta. Si bien la monta es importante, el cuidado del caballo y los accesorios para montar también forman parte de este ritual tan emparentado con la tradición. No siempre, porque requiere bastante tiempo, pero nuestra idea es que ellos puedan saber de tu sado, de errado. Hemos hecho clínicas acá de pelaje, han venido veterinarios a tener charlas. El que quiere se puede ahondar un montón los temas que ellos quieran. Se puede hablar de comportamiento equino, de morfología, de pelajes, un montón de cosas. Y algunos que tal vez no están tan interesados en eso, hacemos otro tipo de cosas como más la monta, aparte de esto que sería parte de las clases. Rincón Chico es el lugar elegido por muchas personas para aprender a montar y transitar el camino de la equitación criolla. En el próximo bloque, continuamos. A menos de una hora del Centro Porteño, se encuentra este increíble lugar que mezcla tradición y las ganas de hacer equitación. Una de las dudas que frecuentemente tienen los que empiezan con la actividad es saber si tienen que tener caballo propio. Nosotros recomendamos que si tienen intenciones de comprarse un caballo que espere y que tenga esa experiencia de pasar, nosotros tenemos 20 caballos de escuela y nos gusta que tengan esa experiencia de que usen el caballo, cuál les resulta, por qué te gusta este, por qué no, el más lento, el más rápido, que sepan y que tengan esa sensibilidad de poder manejar cualquier caballo en cualquier situación. No, solamente me gusta el que me resuelve más las cosas. Después vemos cómo es la persona desde el tamaño físico o si son nenes, si los padres tienen alguna noción, los van a acompañar o no. Todas esas cuestiones nosotros las tenemos en cuenta. Y además la conformación del caballo, cómo van a ser los movimientos, la edad del caballo, todo es una búsqueda que nosotros lo hacemos para decirles cuál sería su mejor animal. Porque al principio, uno no tiene ni idea, puede llegar a comprarse cualquier caballo. Por la calidad, por sus métodos y fundamentalmente por el respeto a las costumbres, Rincón Chico es uno de los lugares más buscados a la hora de hacer equitación a la manera criolla. Hace varios años que nosotros trabajamos y tenemos lista de espera y no incorporamos porque también vemos cuál es la mejor cantidad de niños que se necesita para ese grupo. Tenemos un grupo de adultos que son 16 y tenemos un grupo de niños que son 6. ¿Se pueden incorporar más gente? Sí. Pero queremos trabajar tranquilas y vemos que también queremos calidad, no queremos cantidad solamente. Entonces ahora hemos abierto en la semana, con lo que antes era imposible, ahora pasó a ser posible por la pandemia. Entonces ahora también tenemos en la semana grupos. La pasión es el principal motor de este lugar. Creo que es mantener esto. Lo hago con pasión, con Irene también. Tenemos además otros trabajos, tenemos familia, pero hace 23 años que estamos todos los días acá y sábados y domingos, a veces nos hemos perdido situaciones familiares, pero la proyección es seguir así. Desde Ginateando celebramos el hallazgo de estos lugares que sin dudas mantienen viva la llama de la tradición y el amor por nuestras costumbres y el campo. ¡Gracias a todos para la ciudad! ¡Gracias a todos los días y se informa de estosáchados que tenemos truthos de todos los que esperamos! ¡Gracias a todos para el camino!